Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos al clan Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y aquí tenemos las recompensas de los juegos del clan. Duración de abril del 22 al 28, límite de puntos por jugador 4.000, puntos para reclamar recompensa extra 4.000. Y como siempre, lo que llama la atención, la última columna es que tenemos libro de construcción, el del martillo y runa de rosa. Y en este vídeo aparte de ver las recompensas vamos a analizar columna por columna, hacemos un resumen y luego lo convertimos todo a gemas a ver el valor. Pero antes, deciros que necesitáis mínimo 13 miembros activos en vuestro clan para lograr las recompensas, para lograr las 6 columnas. Porque cada uno puede hacer un máximo de 4.000, entonces necesitarás mínimo 13 miembros. Es decir, mínimo 13 cuentas ahí dándole calla, ¿ok? Y ahora sí, vamos columna por columna. Columna número 1, 20% de rosa, una pótima de la torre de reloj de la nocturna y 20 gemas. En esta, os diría yo que las 20 gemas. Porque la pótima se vende por 10, la pótima de la torre de la nocturna, bueno, quien juegue mucho la nocturna pues sí que le irá bien, pero de normal no es tan necesaria. Y ese 20% es la capacidad de tu castillo del clan, no de tus almacenes, por lo tanto es poquito. Por eso me quedo con las 20 gemas. Columna número 2, 20% de oro, una pótima de heroica y una pótima de entrenamiento. Bueno, yo aquí creo que la de entrenamiento, por lo menos yo personalmente, es la que más utilizo. Bien para hacer los ataques de guerra rápido, hacer los ataques de leyenda rápido o darme una buena farmeada. Creo yo que es lo más interesante. Conseguirás mucho más que ese 20% de oro. A no ser que tu aldea esté o tus héroes y mascotas estén muy bajitos y te interese más esa pótima para ir un poquito más fuerte en guerra. Pero creo yo que la más interesante es la de entrenamiento. Columna número 3, una pala, una pótima de investigación y 50 gemas. Creo que la más interesante es la de investigación, pues te quita, bueno te quita, en una hora pasarán 24 horas, es decir, vale como 24 horas de tu laboratorio. Por lo tanto, todo lo que nos adelante tiempo en este juego, bienvenido sea. ¿Qué dices? No necesito esa pótima de investigación. Pues está la pala, porque la pala te vale para mover obstáculos o la vendes por 50 gemas. Por eso, el 50 gemas de abajo es lo mismo que si vas a vender la pala. Lo mismo es. Cuarta columna, 80% de rosa, 80% de oro y 6 anillos de muro. Mirad, aquí sí o sí los anillos de muro. ¿Por qué? Porque siempre hay muros por subir. Ten en cuenta que cada anillo equivale a un millón. Si tienes muros de menos de un millón, interesa no usar anillos en esos muros. Porque digamos que estás perdiendo recursos, pero 6 anillos de muros, que equivalen a 6 millones de recursos, va a ser siempre más que ese 80% de rosa o de oro. Por lo tanto, besa por los anillos. Quinta columna, 100% de oscuro, una runa de la aldea nocturna y dos pócimas de constructor. Yo creo que las pócimas de constructor es lo más interesante. Ahora os diré por qué, aunque hay otras opciones. Pero las pócimas de constructor te adelantan tiempo. Cuanto más constructores estén trabajando y las uses, mejor, porque los acelera a todos. Equivale a que en una hora pasan 10 horas. Es decir, un por 10 durante una hora. Pero eso sí, si estás buscando el sexto constructor, Bob. Que por cierto, os hice un vídeo de cómo conseguir a Bob lo más rápido posible. Te deis ese link en la descripción. Pero si estás buscando a Bob, pues quizás sí que te interese esa runa de la aldea nocturna. O si juegas bastante a la aldea nocturna y te gusta también, evidentemente. Y luego diréis, ese 100% de oscuro, pues sí que va a ayudar. Pero es de tu castillo del clan, no de tus almacenes. Por lo tanto, es bastante menos de lo que nos gustaría. ¿Me entiendéis? ¿Y por qué por ahí 100% barra 2 pócimas de acelerar extractores? Pues eso es para los que no tengan capacidad de oscuro. Por ejemplo, los ayuntamientos 6, les saldrá esa opción en lugar de la de elixir oscuro. Columna número 6, tenemos un libro de constructor, una runa de elixir rosa y 100 gemas. Aquí la buena es esta. Mira, todas. La que te venga mejor. Evidentemente, yo seguro que iré antes a por el libro por el tema de que te ahorra tiempo. Y cuando más avances, sobre todo cuando llegues más alto, las cosas cada vez duran más tiempo y eso se nota. Pero evidentemente, lo que es la runa de elixir, yo que sé, pues subir de repente un nivel de centinela o alguna cosa así. O alguna tropa. Es decir, nos viene muy, muy bien. Esas dos cosas son las más interesantes. Que dices, ni libro ni runa me interesa, pues tienes la acción gemas, que es lo más fuerte que tenemos en estos juegos. Pero vamos a hacer un pequeño resumen y es que en la columna número 1 teníamos aquí las gemitas. En la columna número 2 teníamos las pócimas de entrenamiento. Columna número 3, pócima de investigación. Columna número 4, 6 anillos de muros. Columna número 5, pócima de constructores. Hay dos. Y en la 6 teníamos el libro. Y como extra, como recompensa extra, yo reclamaría lo que es la runa de elixir del final. Pero esto es la recomendación que yo doy. Depende mucho de cada cuenta, de en qué punto del juego estés y todo esto. Y de lo que a ti te interese. Pero ten en cuenta lo que os he dicho, columna por columna, para tú ya elegir la que a ti te guste más. Y ahora vamos a hacer la conversión a gemas. En la primera tenemos aquí 20 gemitas. En la segunda, cualquier pócima, 10 gemitas. En la tercera, las 50 o vender la pala, que es lo mismo. En la cuarta, los anillos de muro, que se venden por 5. En la quinta, tenemos la runa, que se vende por 50. Y en la sexta, las 100 gemitas. Esto da un total de 260 gemas con G de Gori. Pero, vamos a borrar esto. Si vendemos, o si llegamos a las 4.000, digamos que elegiríamos una más. Y sería, por ejemplo, un libro o una runa, que serían 50 más. Y daría un total de 310 gemas. Y ese es el valor total que tenemos en los juegos de este mes. ¿Qué elegirías tú? Me gustaría saberlo por comentarios. Te dejo aquí en pantalla final también cómo conseguir a Bob lo más rápido posible. ¿Te interesa saber esas cosas? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mucha suerte en los ataques!